Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo vídeo de Siciliano en su taller, vídeo cortito, vídeo para la sección infomerciales sobre herramientas que te harán sentir un semi-cheto. ¿Estás cansado de llegar a la obra y que todos se rían de vos al momento que sacás tus herramientas? ¿Estás cansado de que cuando llegás a la obra los hermanos paraguayos comiencen hablar en guaraní y se rían? ¿Estás cansado de tener que hacer reparaciones en tu vehículo y no querer utilizar tus herramientas para que no se engracen, no se marquen? Dejá las nípex, olvídate, sácatelas de la cabeza. Llegó lo que estabas necesitando. Herramientas Wattful, herramientas que te van a hacer sentir un semi-cheto. Pinzas, destornilladores, gran gama de herramientas. En este caso estamos viendo las pinzas, con un pinza universal de 7 pulgadas, con un grip más que cómodo, bueno, el filo es muy bueno. También cumple todas las funciones de una pinza, desde romper nueces hasta apretar tuercas o cortar cables, no importa. Una herramienta que tiene un área de apriete plano, como el 99% de las pinzas, quizás dije 99, debería haber dicho 95. Un área secundaria de apriete, dentado, ya un poquito más ovalada, con un área de liberación de corte, como la mayoría de las pinzas universales, con un filo que corta bien. Bueno, herramientas que te van a hacer sentir que estás ingresando al mundo de los semi-cheto. El precio, no, olvídate, el precio es económico, el precio está acorde al trabajador de Argentina hoy en día. Precio para persona que quiere empezar, que quiere progresar, que necesita unidades fieles, fieles pero atentis, sin perder la elegancia. Herramientas Watford, tenemos pinzas, estornilladores, estas herramientas sólo las van a ver en canales de poca monta como el mío y algunos otros no, pero con mucha proyección de futuro, mucha proyección de futuro y mucho odio de parte de los videovidentes. Pero bueno, herramientas Watford, herramientas que llegaron para quedarse, herramientas que te vas a encariñar tanto que te va a doler perderlas, más que si fuese en una de las que muestran los canales chetos. Herramientas que cuando viene el vecino a pedirte un destornillador un domingo a la mañana y vos sabés que lo va a utilizar y le va a pegar un martillazo atrás, no se lo vas a prestar. Vas a decir, sabes que justo no tengo, dejé la valija en lo de mi suegro, pero vos no tenés suegro, estás re solo, es más, nada, se habla en el barrio de que es raro, no, no, pero yo tengo un suegro y le dejé ahí y no era mi suegro, era el suegro de mi hermano, me equivoqué, pero vos sos hijo único, no importa, no la tengo la herramienta, no le vas a querer prestar las Watford a nadie, vas a preferir, prestar las Nipex, las herramientas de esa gama, Watford llegó para quedarse con, podemos describir el alicate, alicate de 6 pulgadas, alicate con grip, más que cómodo, más que elegante, con colores muy atractivos, verdaderamente un alicate que cumple con lo que se le espera que haga, que corte, corte cables, así que bueno gente, queda hecha la invitación, compren herramientas Watford, la herramienta que seguramente van a necesitar y no van a temer en perder, hasta que les agarren el cariño que uno le agarró, precio inigualable, barata, económica, accesible para la cartera de la dama y por qué no el bolsillo del caballero, los chetos usan cartuchera, cinturón de trabajo, los caballeros la mandamos en los bolsillos, así que bueno, datos a tener en cuenta, la herramienta se podría romper si cortan varilla de 4 con 2, la herramienta se podría romper si la dejan 72 días en combustible, la herramienta si ustedes la cortan con fetas, podría la varilla no estar en 3 tercios o 2 tercios o no sé hasta qué medida metida dentro del mango, la herramienta podría sufrir desgaste, bueno recuerden que son herramientas para semi-chetos, no para chetos total, así que bueno gente espero les sirva el infomercial, si quieren también puedo describir la pinza de punta, es una pinza de punta, una pinza de punta media caña de 6 pulgadas, con un dentado, un dentado práctico, un segmento de corte, un área de liberación de corte, dos grip cómodos, nos permite trabajar a 220, si nos permite, hay ensayos sobre eso, no, hay un solo yo trabajando con 220 y no me ha pasado nada, hay un ente externo que regule que son aisladas, no, por eso el precio, por eso son económicas, pero mientras estén en buen estado, cuidadas, que yo creo que las van a terminar amando, porque yo la verdad ya no podría estar sin igualdad, les mando un saludo, la letra chica, no dejar expuestas a solventes combustibles por más de 72 días, no agarrar amazazos contra concreto y bueno, no cortar parillas del 4 con 2 a modo chiste, jocoso o nada, creyéndose el piola porque se pudiera romper el filo, les mando un saludo y como ya saben, herramientas Wattfogu, herramientas que llegaron para quedarse, de la mano de los canales impresentables, pero con proyección a futuro, saludos.